Sí, la verdad que venimos recorriendo toda la provincia, ¿no? Algo que nos decía una persona mayor aquí en el salón hace un ratito, qué importante que las políticas públicas se puedan transmitir así de esta manera, llegando a cada uno de los rincones de nuestra provincia, facilitando el acceso y el conocimiento de lo que se trata, cada una de las propuestas que nuestro ministerio va implementando a lo largo de todo el territorio, pero particularmente esta que está dirigida a las personas mayores. Cuando nosotros hablamos de asesoramiento, bueno, empiezan a surgir algunas cuestiones del funcionamiento de las organizaciones, de cómo ellos tienen que sortear distintas dificultades, no solamente para comunicar, sino también para ejecutar algunas cosas. Entonces, de repente empezamos a hacer un recurso importante para ayudar a esa dificultad que se está presentando. En muchos casos, el poder obtener su personería jurídica, ese reconocimiento legal tan importante para poder avanzar en la escala de trabajo que se proponen, es algo que les cuesta mucho acceder a la información. Entonces, bueno, lazos a través de esta conexión y de esta llegada más directa, articulando, por supuesto, con los municipios y con otras organizaciones y otros programas de nuestro gobierno de Río Negro, vamos a ayudar a ir brindando esas herramientas. Y por supuesto, lo que a ellos nos piden a diario, más actividades, ellos quieren talleres recreativos, ellos quieren viajar, quieren compartir, quieren poder realizar y ser protagonistas de encuentros, pero también les proponemos que sean protagonistas en su comunidad. Y bueno, asumir ese desafío por ahí de interpretar las necesidades de mi comunidad y como organización de personas mayores, nosotros aportarle todo el conocimiento que traemos en toda esa historia de vida.